bueno aquí dice nuevamente otro vídeo en el día domingo 4 de julio del año 2021 vean cómo amanecimos ahora con un día nublado vean aquí los edificios edificios que están en la colonia escalón y así vean qué bonito día nublado y aquí se ven las bonitas casas de ahí estamos desde la pasarela de aquí de la como se llama de aquí del redondelma ferrer aquí se ve el tráfico acá veamos mejor las casas estas que están acá estas son casas de personas que tienen dinero a las disculpas y se mueve demasiado vean las hermosas montañas estas son las faltas del volcán en ocasiones están los vídeos así muy movidos porque no edito yo no los edito mucho le doy no sólo lo básico vean acá estas otras estos son unos edificios vamos a acercarnos un poquito más que lo logren ver bien hay una persona creo aquí no no es persona yo pensé que era persona pero es una y así le mostramos la ciudad de san salvador seguimos y no paramos siempre recorriendo la calle de san salvador acá hoy y como pueden ver la este fue un mal gasto de dinero con esta bandera 300 mil dólares que el alcalde anterior no me gusta meterme en política pero porque mi canal no es de política pero también da no sé qué que hayan hayan gastado tanto dinero en algo que no sirvió y aquí vean los hermosos jardines que hay acá este mantenimiento se lo da la alcaldía de san salvador estamos en el redondelma ferrer así quedó esto este redondel pasó mucho tiempo descuidado pero el gobierno anterior lo mandó a remodelar y quedó bonito bueno cada gobierno hace su trabajo yo no critico se critican las cosas buenas y las cosas malas vean aquí los edificios bueno y si es primera vez que ves un video de los míos escríbeme ahí en los comentarios si es primera vez que lo ves y si te gusta el canal suscríbete y cuando lo hagas no olvides tocar la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en ver nuestros videos aquí venimos mostrándoles lo que es la ciudad de san salvador el canal se llama conociendo el salvador pero lastimosamente nos enfocamos más en san salvador no es porque yo no quiera lo que pasa es que pero cuando voy a otros lugares no se que yo desanimó me dijo le ha pasado un suscriptor cuando digo que los videos no llegan a muchas vistas pero si es cierto no no llegan a muchas vistas los videos no son tan vistos por las personas ya tenemos mas de 13 mil suscriptores vean aquí los mangos se los voy a mostrar con esta cámara si se los puedo mostrar bien bastantes mangos que tiene aquí el árbol bueno seguimos aquí desde el redondelma ferrer este es el condominio 105 ya como pueden ver ya va bien avanzado y aquí hay más hay más edificios que están acá bueno estamos aprendiendo a usar más la cámara ahora y aquí están aquí está otro edificio acá aquí está un día y así ya que aquí vamos a distraernos y así es un día nublado ahorita estamos en invierno y aquí bueno, los que no son salvadoreños saben que aquí en El Salvador no saben, pero aquí en El Salvador solo tenemos dos estaciones en el año, lo que es invierno y verano ahorita estamos en invierno quiero decir, dura seis meses y seis meses de verano y así se ve lo que es el paseo perdón, vamos a ir a mostrar también el paseo General Escalón y esta es la bicicleta que andamos ahora, una espesa es una taiwanesa, dice acá vamos a llamar a este video de aquí de Redondelmo Ferrer vean aquí el edificio plaza presidente ya va bien avanzado también este edificio y aquí más al fondo se ve lo que es el, por lo menos el techo del edificio Casa 159 que está en construcción zona azotea, los que se ven, vean y este se llama Allison este edificio bueno vamos a vean aquí hay otra este creo que es la colonia de San Francisco donde la vez pasada también se los mostré ahí del año 2020 vean que hermosa vista y como les digo se acerca la tormenta allá viene lo bueno es que andamos cerca de la casa aquí bueno ni tan cerca porque estamos aquí en la Escalón vean vamos a enfocar bien lo que es la la nube que cubre todo el que cubre el volcán y aquí hay una comunidad que se llama Cristo Redentor lo único malo acá son estos cables que que están a la orilla bueno en la cabeza de uno están aquí estos cables de aquí se logra ver bien lo que es el paso del jaguar se los vamos a mostrar aquí como se ve acá este es el paso del jaguar donde también hay una hermosa vista de la ciudad y aquí los edificios son tres edificios que son y por cierto la vez pasada esto ocupamos de miniatura en el último video que subí y aquí el hotel Barcelos que antes se llamaba Hilton y aquí la torre insignia y más adelante la plaza presidente que aún está en construcción como pueden ver y aquí se ven unas casas de la colonia San Francisco ahí se mueve demasiado la imagen por por usar mucho el zoom por lo malo que aquí yo me emociono mucho ocupando el zoom creo que me gusta mostrarles bien las cosas que se ven a la distancia nuevamente el hotel Barcelos en una mañana nublada de día bueno en Estados Unidos se celebra la independencia aquí en El Salvador es el 15 de septiembre ya casi finalizado este video solamente esperando que haya sido de su agrado y si es así regálame el me gusta comparte el video en sus redes sociales y aquí se ve el este es un club nocturno que es bien conocido en San Salvador y este es el hospital de diagnóstico y aquí hay un centro comercial bueno y si gracias por ver este video suscríbete al canal si el video te gustó no olvides darle me gusta compartir el video en sus redes sociales aquí venimos mostrando lo que es la vista bueno pero vamos a finalizarlo allá abajo ya me acordé vamos a finalizarlo en otra zona pero si ya casi lo estamos finalizando este video y aquí estos edificios cafés que se ven desde hubo un tiempo que estos se ven desde todo San Salvador pero hubieron más construcciones y les opacaron la vista que tenían bueno seguimos aquí en el mostrando el paseo general escalón supuestamente ahora en la noche va a llover por los vistos vamos a pasar nublado vamos a pasar con lluvia toda esta semana a ver cuantos días nos dura la tormenta y aquí en el redondelma ferrer vean la torre donde se gastó se gastó 300 mil dólares en un hierro bueno hoy si gracias por ver este video suscríbete al canal si el video te gustó no olvides darle me gusta compartir el video en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 como siempre les digo que será hasta el próximo video muchísimas gracias